y muy buenas las tengan todos mis líneas estamos en un nuevo capítulo de la serie de las aventuras de siler y lo dejamos aquí que no sé dónde está el f5 en donde el capítulo anterior nos salió todo un fail gracias a la granja de arañas que ya también se chingo por el nuevo la nueva cosa que tiene el pistón ya lo que vamos a hacer vamos a hacer una granja de calabazas y sandía y no lo vamos a hacer diferente porque la calabaza que hice d en la serie de utilandia ya no sirven en esta ya no sirve aquí imagina ya no sirve por eso de los pistones bueno la hice en otro mundo y me estaba haciendo un tipo no un tipo reloj como esto que se abría uno por uno y no entiendo por qué la neta no entiendo por qué pero aquí vamos a arreglar este pico a ver cuánto nos cobra 17 17 de experiencia que bueno que tenemos la granja para subir rápido el cabrón no se cerró no pasa por encima de él es lo bueno de tener esta fuertita bueno bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar bloques de un bloque de 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 restón pistones hay que ser un poco más de pistones y slime bols bloques completos de islines así que vamos a hacer muchos bloques de slimes porque los vamos a ocupar o sea hacemos 7 a 14 de garrota de 24 ahí está que apete por y que es que vamos a hablar el día de hoy mis sereninos ya que estoy solo aldo ya me dejó no quiso grabar este cap no se quería no pudo grabar ese güey así que hoy estoy completamente solo si ya se dieron cuenta el pinche silestación pendejo lo sé pero no nos agüitamos no nos agüitamos pero vamos a hablar del tema de mi género música bueno lo que me gusta escuchar más lo que me gusta escuchar más a ver que me necesitamos la piedra me guste mi género de música de lo que me gusta más es primeramente está a primeramente está en primer lugar el rap eso es de for life lo que más me gusta vamos a necesitar pistones pegajosos y todo por no tener nada me caga este descontrol que a veces tengo a ver que han listo es la impuls esto de eso del slime si sirve de mucho y me está saliendo muchas bolitas pero bueno mi el primero es el rap el rap tan de que viene de la cultura hip hop eso es me encanta escuchar te juro que en el en el trabajo estoy escuchando 24 7 24 7 todo el rato esa música no me enfado simplemente no me enfado ay dios mío y es algo que me encanta me encanta de los que conoce mucho del rap me encanta el un de grabar el underground vamos a hacerla aquí todo esto toda esta parte como creo que la vamos a acabar en dos capítulos o como sea porque en eso de que ya estoy haciendo nada casi fuera de cámaras así nada estoy diciendo pero nada porque me da hueva meterme al mundo se los digo sinceramente me da hueva meterme al mundo ver qué tengo que hacer y pim pam pum a ver necesitamos dos de referencia y muy que agarrar estos dos desde de a ver para que no quede mal esos dos de referencia porque vamos a hacer de 8 1 2 3 4 5 6 7 8 de aquí subimos y ese tiene que ser de 7 y porque de 7 porque lo único que corre el agua ver porque vamos a hacerlo de dos tipos dos pisos y eso porque si le por el hecho de que está muy compacta está esta granja muy muy compacta a lo largo de lo que ocurre el agua a ver 1 2 y aquí mi cueva petepórica 1 2 3 4 5 6 7 y aquí nomás alargamos para arriba y el tipo de mecanismo que vamos a utilizar hoy es uno que vi por ahí de ayuda de un youtuber que se llama para praxis tiene muy buenos tutoriales en la verdad sabe mucho de la preston no mames ahora me está dando lag este este pinche portal también lo voy a convertir en en automático para que los pinches figmas no vengan a castrar y voy a necesitar pie de tierra mucho mucha tierra que aquí tengo porque ese bat switch lo que hace es que cuando bueno un tic no sé si se llama un bat switch lo que hace es que al detectar un ítem automáticamente lo empuja y eso es una chingonería la neta a ver a ver a ver esto se supone que debe de ir de tierra todo esto nomás para probar que si salga bien vamos a probarlo primero a ver a ver a ver porque en una parte el agua claro va a venir por aquí vamos por más agua y ya no sé déjame apagar el portal no sé por qué chingando me está dando la el pinche portal no sé de aprender tanto de la de UHT no mames aprendes tantas cosas jugando UHT que empiezas a hacer más pro en minecraft pero en mineca en minecraft en minecraft y es un pedo pero del tema que no nos desenvolvemos del tema del tema bueno en primer lugar está el rap en segundo lugar se puede estar intel rock o el reggae porque son de las cosas que también me gustan adiós adiós también me encanta esos esos géneros me encanta también pero el primer lugar está el rap como el del underground el underground me encanta cabrón el underground me encanta a ver a ver a ver a ver es que no me traje esto si aquí ponemos esto va a ir aquí si ponemos aquí puesto aquí va la semilla aquí va normal semilla normal semilla ya a ver otra vez normal semilla normal semilla normal semilla normal semilla o sea que aquí ponemos el primer pistón el primero va un pistón normal ok apuntando para acá que abrimos un poco más porque si necesitamos un poco de espacio ya después arreglaremos aquí porque este pinche mundo va a quedar bien chingone y por qué vamos a necesitar es line box porque el slime box bueno ya estamos ahora sí de vuelta después de que el el internet me está me está trolleando es limp otra vez muchas gracias después vi y abrí un poquito el lugar porque necesitamos que esto esté algo abierto porque me está no tiene ningún bloque a su alrededor del mecanismo si no se chinga o sea aquí metemos los los a los pistones y al lado es donde bueno aquí es donde vamos a poner la semilla y acá al lado donde va a crecer y así mismo quitamos este bloque también para que no interfiera nada de aquí metemos pistones un pistón pegajoso apuntando para arriba o sea así ponemos 3 de slime y aquí tampoco aquí también tengo que quitar que no interfiera nada porque si no no funciona está este mecanismo muy muy peculiar la neta nunca lo había visto algo algo tan parecido y el slime como que es muy carito lo de aquí ponemos un bloque de redstone acá o sea hacemos de nuevo hacemos la cuenta un pistón normal apuntando para acá perfecto un pistón pegajoso apuntando para arriba 3 de slime 3 bloques de slime en filita en el primero de slime a su derecha ponemos un bloque de redstone y un pistón y aquí ponemos otro otro bloque de redstone aquí un aquí un hay wey que también todo todo tenemos que quitar aquí un pistón pegajoso una de redstone y eso va a ser esto que empuje el dicen pero claro lo que va a ser el la hay es que no traigo como se llama no traigo estas calabazas para ponerlas aquí y vamos a hacer todo ese pinche mecanismo igual en todas esas dos partes o sea que necesitamos arreglar bien esta cosa y es lo que vamos a hacer ahorita porque no me quedo bueno no tengo tanto slime slime ya es lo único culero a ver que necesita estar bien tapado aquí si no no sirve para nada y no entiendo no entiendo por qué si es por la propiedad que trae la slime bomb de que la slime bomb tiene una propiedad especial de que de que sus de esos sus los bloques que están junto con él pegados los mueve automáticamente y eso porque no sé si es porque el slime es así yo nunca he visto un slime en mi vida y así está bien deberíamos de poner calabazas para probar si está bien y eso se deberían de hacerlo ya tengo tanta pinche mierda en el inventario que no se puede llenar a ver aquí dejamos las plumas comida en la comida aquí dejamos un poco de carbón y vamos a agarrar las calabazas que tengo por aquí solo dos porque cada uno te da cuatro semillas si no mal me equivoco si a huevo y vamos a agarrar un poco de y como se llama de volmilk o huesos polvo de hueso volmilk estoy acostumbrado a decirlo en english speak english eso de hacer esta granja no está nada pero nada fácil wey que ni si necesita un buen de cosas a ver vamos a plantarla que es aquí 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 y aquí y ya veo que mi sonido si está bueno el del micrófono está algo jodidito ya creo que va a necesitar otros jerses de un micrófono ya de esos un pinche micrófono yeti no cilerino a ver quién quiere donarme para comprarme un yeti y estaría bien apete público tener uno a ver perfecto otra vez hacemos el procedimiento de las demás a ver aquí y aquí cuántos slime boss me queda bien pocas creo que tengo que ya hacer ya empezar hay cabrón es por eso que quiero hacer la granja por eso quiero primero hacer esto para que la granja de slime ya esté que ya esté quedando poco a poco bien también listo resto porque ya casi no tengo wey casi no tengo nada de resto tengo y esto ya está medio terminado a ver hay que no destruye nada porque ya saben que los aquí para arreglar todo esto para que quede chingón va a ser un pedo ahí está y otra de resto y ahí está todo el mecanismo que tenemos que hacer se ve curioso pero aquí vamos a tapar un poco así que aquí vamos a poner aquí va el cofre junto con las tolvas lo pondría pero me da huevo o sea que vamos a tapar desde aquí no si desde no si desde aquí y vamos a hacer algo bien chingoncísimo a ver creo que esto no no importa si no tapo así que va a quedar muy muy feo pero demasiado feo puede quedar esto si no lo arreglamos bien puede ser que puede tapar por aquí puede ser pero a ver déjame traer bloques los bloques apetipóricos aquellos de que tengo demasiado de esta piedra esta piedra tengo demasiado a que guardamos a la mierda a la mierda déjame dejar un poco de piedra aquí porque no lo necesitamos si no tengo mucha necesidad aunque vamos a cargar mucho de esta piedra déjame ver cómo queda por ahí no sé por qué aquí me está dando lag en esta parte solamente me está dando lag está algo rarito no es que porque corro o por cualquier cosa pero bueno así que quede tapadito pues me va a convencer un poco no tanto pero pues no podemos hacer la gran maravilla aquí claro está sólo está aquí cuando queramos van a crecer o sea que aquí vamos a alargar lo mismo hay que hacer lo mismo que el otro sin lado destapar mucho porque lo que necesitamos destapar demasiado pero bueno ya no sí ya nos hemos ido mucho del sobre del tema que se supone que íbamos a hablar que es del mi género de música preferida que tengo yo creo que ya nos destapamos ya nos fuimos mucho de lado esto no hay voy a necesitar más pitones pegajoso tengo me voy a necesitar otros cuatro de estos o sea que los demás cuatro puedo convertirlos en slime bols y voy a necesitar más slime bols a ver me gasto tres seis nueve doce y ya no tengo sólo puedo hacer dos más y ya nos va a costar mucho hacer esta granjita esta parte va a ser de calabria y la de allá arriba de sandía eso porque porque así la quiero hacer la quiero hacer doblecita por así decirlo necesitamos destapar otro más porque neta acá acá ya después arreglamos aquí para ver cómo va a quedar un poco más chido creo que la voy a hacer de esta piedra de ladrillos de piedra que es lo más bonito que hay en minecraft esta piedra a la mierda ahora sí ya nos falta arreglar aquí ahí está dónde está tierrita no manches tengo tanta mierda ah ay wey y el escudo como que estorba un poquito vean todo el escudo lo tengo aquí pero bueno misilíneos otra de las cosas que también me gusta es el reggae el reggae en sí pues les puedo decir que es un buen género de música es algo así como de relajación para echarse un pinche churrototote y estar bien pinche volados en la vía pero bien pinches volados y no 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 es el del reggae el reggae se utiliza de es un movimiento que se ha utilizado mucho para bueno el reggae para tanto el reggae si no es el reggae el de sky rock y no me acuerdo que otros géneros de música más se han rebelado mucho contra el gobierno porque el gobierno es un hijo de puta así se los digo aunque me pongan cualquier cosa una advertencia no hables del gobierno porque en gonglea ongold ay cabrón ah cabrón ah no si esta bien en gonglea ongold no puedes hablar sobre los gobernantes porque no se que tanto te puede no te puedes meter en problemas pura mamada pura mamada con esos weyes ah pero saliendonos el sk es mucho de también de revolución y toda esa cosa no se cuando se crearon el rap si se un pocos que se crearon en los años 70 si no mal bien me equivoco 70 80 con el dj dj africa no se como se llama africa no se que muy muy buen dj la verdad gracias al creador de este gran género y cultura que se ha llevado muchos años desde la mano de un chingo de raperos que cantan ay dios mio como la leyenda de tupac el notorious big dj jacy que todavía sigue dj jacy sigue todavía es el que les hizo la vamos a saber más el que le hizo la que estuvo en la serie de el príncipe de veler si no sabían el estuvo en la la de príncipe de veler y nos va a faltar una a ver aquí aquí y aquí déjame ver si no lo levanta perfecto que apete público ah que pendejo si le hice equivocaciones como siempre me tengo que equivocar ahi esta y solo nos quedamos con tres de ahi esta porque la otra no tenemos slime boss déjame ver si sirve de esta parte ah si sirve de si sirve o no importa por ah perfecto no importa aquí aquí podemos rellenar nomas un bloque y no va a haber ningún pinche problema asi que hay que rellenar aquí para que quede mas chingón no tan feo como nos esta quedando ahorita espero que si funcione porque no he visto que ninguna calabaza este spawneando eso si tarda mucho unas son de las cosas que tardan mucho en puto minecraft aqui no ponemos por lo mismo porque no va a funcionar pero tenemos tengo que ver muy bien que no interfiera nada y poderlo arreglar bien esto que quede chido acá unas calabacitas pintaditas y aqui necesitamos unas tolvas que vamos a hacer fucking ahorita que tengo un chingo de tolvas eh ah no no tengo tolvas pero tengo resto y es lo único ah no tengo ya nada wey para hacer tolva necesitamos esto dejamos la resto no mas necesito dos no necesito dos no necesito dos aposto en los cofres en los cofres en los cofres tengo cuatro cofres ok suficiente no necesito dos no mas necesito dos hay que hacerlos justos igualito a como se hace el el escudo casi igual no es por uno por uno de diferencia a ver ponemos primero aqui ah no ay que baboso yo no se como destruir dos donde esta mi hacha donde esta aqui esta mmm mmm aqui lo ponemos mas bonito con esta fucking piedra por algo tenemos por algo quemé mucha piedra porque lo mismo esta piedra queda muy muy ah ya vi porque por lo mismo de las ya ya vi porque porque puse dos para abajo por lo mismo ahi esta ay ay siler 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 wey cuando el día que no te equivoques neta ese mismo día voy a festejar déjame ver si funciona esto ay que labrón ay sácalas 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 todas y no va a tardar su eternidad solo nos falta aqui hacer mas slime balls que a bloques de slime bueno misilinos ahora si ya vi el tiempo y ya llevamos un totalito de unos 20 ya llevamos 20 minutos o 21 minutos ya casi vamos a acabar este capítulo ya lo estoy haciendo de de 21 capítulos ahi esta para que quede mas chido ah no 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 para que disfrute mas esta serie lo cual quería que me acompañara algo pero el wey no pudo me dejo solo como siempre como siempre dejándome solo ese cabrón pero bueno hasta eso esta quedando bien esto no me estoy quejando tanto pero vamos a utilizar esta what ya si funciona si funciona ya lo comprobaron si funciona esta granja solo no necesito ir a la granja de slime a la poca que me dan de ahí lo cual ya es la que quiero mas terminar para que me de un slime balls aunque no voy a necesitar tantas pero por si cualquier caso es que aqui tambien chinga el mecanismo si aqui pongo si aqui pongo piedra cualquier tipo creo que tambien chingo el mecanismo porque no va a ser la funcion como les dije no va a ser la funcion lo que va a hacer es que se queda el pistón activado nada mas hace un bad switch que hace que se quede activado y de ahi no va a ser nada mas y aqui ay wey nos falta nos va a faltar tambien el otro lado otras cuantos son 24 slime balls y tambien aqui vamos a tener que tapar tan si que ahora aqui va a ser mas facil a ver bueno un poco mas facil no me acordaba que tiene que ser un bloque mas arriba y un creep vean que si esta sirviendo es lo bueno es lo que me esta dando alegría alegría macare es lo bueno que me esta dando alegría pero de donde cayo ay siler tienes que destruir todo bueno tambien necesitan iluminacion estas cosas para poder spamear bien asi que la iluminacion hay que ponerla aqui uno aqui 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 si si no no se va a poder no va a poder no va a poder no va a poder crecer bien no me acordaba que necesitan tambien un poco de iluminacion no tanta pero por si acaso por eso dejamos este huecote por lo mismo pero bueno mis sirenios aqui vamos a acabar este capitulo de la petebórica serie que tenemos de hace nueve capitulos ya llevamos ya llevamos lo lo necesario ya llevamos nueve capitulos con putilandia ya teniamos todo cabron teniamos todo casa una pinche casa chingona fortalecitos y aqui vamos avanzando poco a poco siguiente capitulo seguramente aqui voy a hacer la de como se llama esta de del portal automático para que no entre los pigman porque si son un poco castros un poco castrosito que esten aqui merodeando en todo toda esta zona pero bueno mis sirenios si te gusto el video dale like suscríbete y disculpen si se escucha un poquito mal el audio nos vemos hasta el proximo hasta el proximo video y que tengan un gran inicio de semana adios